¡Muchas gracias, hermanos! Recuerdo una canción que dice... ¿Cómo sería? ¿Es un bicho verde viscoso con los ojos blancos con los saltones? ¿Os recuerdan algo? Vamos a ver, ¡TÍBINO! Suena muy poquito, suena muy poquito, y suena a distancia y suena espectacularmente fuerte. ¡TIBINO! Algunos los veo muy bien, con la vera del camarón que mola, otros los veo, perdonadme, un poco ágilidos. No puede ser, estamos en EGB y tenemos que liarla bien liada. ¡TIBINO! 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 Tiro, 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 tiro. Yo te espero sin libera que sube tuve horas porque tiene coger las ganas. Han hecho ganas que en las noches que en el mundo se despegue entre las barcas. Por detrás se la llanta en su capacidad. Tiro de ranas. Sapos. Patracios. Ranas. Tiro de ranas. Sapos. Patracios. Raaanas. Crack, crack ya, crack ya, crack ya, crack ya. relee, 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 relee. Los 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 la descan, codillas hasta estate del año. El camalcán se cruzó Panamá. Se cruzó Panamco, pu Dakbo, elinián serfiente . Esto tem heavyっていう aprovecharlo día lo que lleva. Han a vexumara, han a que suena un alegre para tabernaná. stay at to be ranas. Hagala que suena un jugo de taberná. ¡Suscríbete al canal!